Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide de mal Y que cambie las letras de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de esto ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y un saludo para todas las mujeres rocanroleras Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des otra pedrada Oh no, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Después de esto ya no vuelvo a molestarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta Oh no, no volverá a cantarte Camp Blues para ustedes Camp Blues para ustedes Camp Blues para ustedes